Tía Pepa, si doxies y comparten algo sobre Nimmu, fotos, nombres, apellidos, dirección. No vayas a doxiar a Nimmu. Ya sé, solo es hipotético. ¡Ándame esas fotos! Ya se filtraron, pues aquí es necesario. No se doxea a Nimmu. Siempre quise saber cómo era la real para luego. ¡Tiqui, tiqui, 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 pum! Sin pierna para siempre. ¿Qué no se doxea a Nimmu? Sí, sí, comparto sus fotos con mascarilla. Entonces más vale, existen en HD. ¡Con eso yo me conformo! No se doxea a Nimmu. No, no, no. No se doxea a Nimmu. ¡Más! Busco en el Riel Fue. Busco en el Riel Fue. Y me transmitiendo en una noche preciosa esa vez. Lejos de casa esa vez. Y con voz asustada a vos. ¡Boluto! Tú cuentas el hilo, lo hago yo. Lo siento, mi vida es lo tú. Se volqueó la cámara. Se vio su papadá. Y como se vio muy mal. Subió la foto a su Insta. Luego se hizo tendencia. Pensaba aunque era del peo, es verdad. No se doxea a Nimmu. Nimmu, no, 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 no. No se doxea a Nimmu. ¡Hey! ¡Puedo verlos siempre los hackers doxeando! Se creen muy valientes en el anonimato. Los datos de Nimmu comenzaron a filtrar. ¡Shh! 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 Fotos de Nimmu estaban publicando. Su dirección y nombres proliferando. Buscándole atención que nunca les dio. Mamá, búsquense a un papá. Voy a vomitar y desinstalar. El Twitter ya de mi celular. Nimmu no soportó la toxicidad. No se doxea a Nimmu. No, no, no. No se doxea a Nimmu. Ella pensó que no se filtraría. ¡Y ve! ¡No, no! Creí que era un viejo panzón. Menos mal no fue. Me dijeron que Nimmu era calva y mírala bien. ¡No, no! Todos con el hashtag puto el que no se. Y la gente al fin se unió en un hashtag para apoyar. Los youtubers, sus rostros revelan parar a un colega animal. Oye, te vamos a bloquear. Compartan info muy sensible y dando retweet, rompiendo las bolas. Ya veo venir a los tips. Retweet, ni se te ocurra ver. Ya veo a los tips. Nimmu no es todo Unimo ni Mún. No, solo Nimmu no deben te acceder a ninguno. Desde que dejo de una moto. Si tu cara ya se filtró 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 Cuando se asustó Tu cuidas el olo y yo Y te vamos a hablar Si tu cara ya se filtró Dicen que punto se llaman si como un saludo Y los hijos otros, todos se han exiliado Tú y yo no docen ánimo Porque docearon ánimo No docen ánimo Recorde que no seas puto Te deben docear ánimo Deje de joder al mundo Si tu cara ya siempre entró, al más bello Cuálleme, mi amor, mi amor Cuéntame, mi amor, mi amor Cuéntame, 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 mi amor